Hola, ¿cómo están? En este vídeo, que es el paso 5 de Illustrator, vamos a utilizar la herramienta curvatura junto con la herramienta pluma. Vamos a seguir realizando gráficos vectoriales, modificándolos con sus manejadores y sus puntos de ancla, y vamos a terminar dibujando un paisaje con figuras geométricas, con la herramienta pluma y utilizando la ventana de capas para arrastrar y mover detrás las figuras que necesitemos de otras figuras. La idea con esto es perfeccionar el uso de la herramienta pluma y de la herramienta curvatura para de esta manera poder dibujar cualquier tipo de gráfico vectorial o copiar cualquier tipo de imagen que querramos en Illustrator. Ahora vamos a seguir con la herramienta pluma y vamos a ver la herramienta curvatura. Para esto vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el vídeo anterior, que es comenzar a dibujar un cordón de montañas. Establezco mi punto de partida, llego al primer pico, vuelvo a la base, ahora dibujo una montaña curva, como ya habíamos visto en el vídeo anterior, vuelvo a dibujar otro pico, vuelvo a hacer otra curva, y otro pico. Cierro la figura, voy a la herramienta de selección directa, puedo revisar los diferentes puntos de ancla, aquellos puntos de ancla donde mantuve presionada la tecla izquierda del mouse y entonces creé manejadores, ya tengo con la herramienta de selección directa la posibilidad de mover esos manejadores y darles la forma que quiero, como se puede ver acá. En los otros puntos, tal como hicimos en el vídeo anterior, podemos editar esos puntos de ancla con referencia a alguna parte de la figura, como recién no se lleva acá, va acá el Illustrator, o de manera libre. También, como habíamos visto, la herramienta de punto de ancla también nos sirve para crear un punto de ancla manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, en donde no había anteriormente un punto de ancla. Aquí creo dos manejadores que me van a permitir también curvar este pico y recordemos que la herramienta pluma, la otra funcionalidad que tiene, si yo me posiciono sobre un punto de ancla, es eliminarlo. Ahora vamos a ver la herramienta curvatura que se encuentra por debajo de la herramienta pluma. Esta herramienta es muy útil, ya que me permite crear un trazado, agregar un trazado, en cualquier lugar de la línea que dibuje. Si se fijan, podemos ver que al posicionarnos sobre cualquier segmento de vector, aparece un signo más, chiquitito, al costado de la herramienta, lo que me permite crear un punto de trazado para curvar la figura, tal como estoy haciendo acá. Aquí puedo generar otro punto de trazado, que también me va a permitir curvar la figura de manera aleatoria. En todos lados, puedo generar puntos de curvatura, que a su vez, si yo selecciono la herramienta de selección directa, estos puntos de curvatura ya van a aparecer con manejadores, que me permiten darle cierta forma, como estoy haciendo en este caso. Si vuelvo a seleccionar la herramienta pluma, la función secundaria de la pluma se puede seguir aplicando sobre estos puntos de ancla, posibilitando que yo elimine el punto de ancla que he creado con la herramienta curvatura, tal como estoy haciendo en este caso, para volver la figura a la normalidad. Es decir que, la herramienta pluma junto con la herramienta curvatura, me permite generar gráficos vectoriales a medida para lo que necesite. Si junto con esta herramienta, agrego las herramientas de figuras geométricas que hemos visto, podría comenzar a dibujar, por ejemplo, ciertos paisajes. Voy a dibujar un círculo. A este círculo lo voy a pintar de amarillo, para generar lo que sería, por ejemplo, un sol. El sol, en este caso, veo que me queda por delante de las montañas. Si yo quisiera que esto se mueva a la parte de atrás, tengo que ir a la ventana capas. Recordemos que en caso de no ver la ventana capas, aquí a la derecha, como lo estoy viendo yo, se va a encontrar en el menú principal ventana, capas, o F7 en este caso. En la ventana capas, yo puedo mover la figura circular del sol por detrás de la montaña, para que de esa manera aparezca como que efectivamente el sol está detrás del cordón montañoso. También podría agregar un rectángulo de fondo que cubra absolutamente todo para generar el cielo. En este caso, voy a llevar el rectángulo por detrás del sol y lo voy a pintar de celeste. Y si agrego otro rectángulo a continuación aquí abajo y lo pinto de verde podría generar un cierto terreno. Entonces, entre lo que es la herramienta pluma y las figuras geométricas básicas, junto con un poco de ayuda de la ventana de capas, puedo generar un paisaje montañoso. A este paisaje le puedo seguir agregando objetos, árboles, casas y otras cosas, todo con gráficos vectoriales básicos. Recordemos también que la herramienta, mejor dicho, la ventana trazo, en el caso de que esté utilizando algún trazo que no es la circunstancia ahora, pero me va a permitir cambiar el grosor del mismo para que yo efectivamente pueda ver la línea. Voy a utilizar la herramienta pluma para generar, por ejemplo, un río a lo largo de este rectángulo. Primero voy a agrandar el rectángulo, para ello voy a seleccionar la herramienta de escala, voy a estirar el rectángulo hacia abajo, lo voy a acomodar y sobre el rectángulo con la herramienta pluma voy a generar un camino como si fuese un río. Para esto ya voy a colocarle un color de relleno más azul y voy a generar como si fuese un río. ¡Vamos! hasta volver al punto de unión con la figura. De esta manera me queda un espejo de agua en el paisaje. Así hemos visto algunas de las funcionalidades básicas que tiene Illustrator para manejar vectores y poder crear un gráfico simple, muy manejable y editable que puede servirme para construir, que luego lo vamos a ver en el siguiente video, por ejemplo, un ícono o un ISO logotipo para una marca.